Orlando Espinosa, una leyenda, una leyenda de la política dominicana en la Cámara de Diputados, pero de manera particular es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y el Secretario de Seguridad Ciudadana de ese partido a propósito del tema que estamos tratando en el día de hoy. ¿Eh? Como niño al dedo. En el mundo yo quiero agregar, saludando a Orlando Espinosa, un gran amigo nuestro y persona con la que hemos compartido bastantes actividades. Decir a los amigos oyentes y televidentes que Orlando tiene la ventaja sobre este tema que estamos hablando de la delincuencia, el crimen organizado, la seguridad, de que él es representante de la Fuerza del Pueblo ante la famosa mesa técnica de reforma policial y seguridad ciudadana. Y él puede explicarlo a nosotros. Además de la situación sobre este tema que se está dando en el país, ¿cómo va eso ahí? Para que ustedes conozcan las verdades de la cosa. Oigan bien, en un diálogo que convocó el gobierno para abordar el tema de la seguridad ciudadana y la reforma policial, hay una mesa técnica donde están todos los partidos y Orlando representa a la Fuerza del Pueblo. Y después que abordemos el tema, yo quiero que él diga, ¿qué ha pasado ahí a los amigos oyentes y televidentes? Bien, bien. Buenos días, país. Cuando entré aquí, siendo honesto, yo no había visto este proyecto los sábados. Inclusive les escribí a ustedes porque no sabían, ya me iban a poner una corbatita. Pero este proyecto debe estar nervioso en la competencia. ¡Dani que escucha! Don Dani escucha, ¿verdad? Porque mire, yo comencé escuchando este programa hoy porque venía para acá, pero a mí nadie me le pega a partir de hoy, no sabe por la mañana. Ya saben. Felicito a Dani por este proyecto, porque sí lo sigo en la mañana de lunes a viernes. No, no, ya es el número uno. Ya ese tomó el carril de adentro. En poco tiempo. Pero los sábados, les aseguro que no va a ser la excepción. Además se siente la calidad, se siente. Yo venía escuchando, yo venía de profesión experto en todo, porque los temas los abordan con mucha profundidad y muy certeros. Amén. Gracias, Orlando, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos arriba ahora. Vamos arriba, Orlando. Vamos arriba. Y vamos a aprovecharlo porque representa una de las provincias claves en el desarrollo de la república. ¿Tú hiciste alusión? San Cristóbal. ¿Es que vivo ahí? ¿Tú hiciste alusión o vivo de San Cristóbal? Te escuchaba de San Cristóbal en cuanto a la cultura. San Cristóbal es un pueblo, una provincia que está preñada de cultura. San Cristóbal está con letras de oro desde el nacimiento de la república. porque nosotros hemos participado en todas las actividades históricas, independencia, restauración, revolución de abril, todas. San Cristóbal ha tenido un sitial preponderante. y la cultura desde nuestro nacimiento, porque antes de ser república dominicana, ustedes saben que la independencia de Haití fue mucho antes que la nuestra. Pues todos esos apellidos afrancesados de San Cristóbal vinieron desde Haití, huyéndole a lo que se llamó la independencia. Porque en Haití no hubo un proyecto de nación, sino de libertad. Libertad es una cosa y nación es otra. Y esa gente, San Cristóbal era una común del Distrito Nacional. Entonces, hasta el río Nizao era la capital. De ahí para allá era Asua, hasta la frontera. Entonces se quedaron ahí, en esa común de Santo Domingo, y se ha aposentado en las riberas del río Nigua. El primer nombre de San Cristóbal fue Los Ingenios del Nigua. Le hago esa breve introducción para que ustedes vean cómo es los fuertes vínculos, los fuertes vínculos culturales que tiene la provincia de San Cristóbal. Y rematamos con Trujillo. Sí, imagínate. Mira, yo aspiré senador en la pasada contienda interna del viejo partido. Y yo tengo un proyecto que no lo pude concretar en el Congreso, de convertir a San Cristóbal en el séptimo pueblo turístico de la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Bajo qué concepto? Mira, la capital y San Cristóbal se confunden en la frontera con el río Jaina. Pero la capital es un lugar para turismo citadino. Y las atracciones de la capital, tú las agotas en un día. Entonces hay que ir a San Cristóbal que no lo agotas en tres días. Claro. De manera consecutiva. Si tú comienzas desde el mismo río Jaina, con un catamarán recorriendo el río Jaina hasta Engombe, las ruinas de Engombe, y luego te vas al río Jaina. En San Cristóbal está todavía el edificio donde se hizo la primera academia policial de la República Dominicana en la época de la ocupación del 16. Y ahí, en ese lugar, después estuvo el primer hospital Juan Pablo Pina. Y en esa academia salió graduado de segundo teniente Rafael Luznida Trujillo Molina. Esa cultura histórica. Pero por eso era que era tan de ahí. Sí, entonces fíjate bien. Pero en San Cristóbal, en la época de la colonia, en lo que es Jaina, tú encuentras 17 ruinas de diferentes ingenios de los tipos trapiches. Claro. Pero el primer ingenio industrial de este país eran los ingenios que están ahí todavía en el río Nígua. No recuerdo el nombre ahora. Están ahí y se están arrabalizando porque la gente lo ha cogido, los vecinos ahí. La gente está rica de soltar animales, vacas y chivos y esas cosas. Y eso no se puede seguir permitiendo. Y ahí están las ruinas de la casa de la esposa del dictador, que se la regalaron unos franceses. Ahí fue donde mataron a los conjurados del 30 de mayo. Fíjate todo lo que es San Cristóbal. Más para abajo está la casa veraniega de Trujillo. Sí, claro. Es que una piscina en el mar, la playa de Najayo, que ustedes conocen. Eso fue hecho por Trujillo para él bañarse. Sí, claro. Y tú sigues, está Palenque, está Rita. Vamos a, si tú vas, la cordillera central, la gente piensa que es en San Cristóbal que nace. Tú estás narrando la identidad de la provincia. Para que ustedes hablan de la cultura, para que ustedes vean los fuertes vínculos que tiene esa provincia con la cultura. Pero antes de llamarse los ingenios de Jaina, los ingenios del Niwa, comenzó con Villa Altagracia, que se llamaba Sabana de los Muertos, que fue el primer asentamiento humano de la provincia. Pero allá en ese río donde vivía Antovirrío, hay un yacimiento de oro. Y uno de los españoles... Ese es de Madrigal. Madrigal. Sí. Gracias, Madrigal. Sí. Ahí había un asentamiento de explotación de oro en la época de la colonia. Fíjate, eso es cultura. Claro. San Cristóbal es rico en todo, pero mal administrado. Y ahora vamos al tema de ahora, de San Cristóbal, que Leo Viedo hace referencia a la Casa de la Cultura de San Cristóbal. Sí. Dice Leo que está en una situación prácticamente de desatención. Sí. ¿Qué tú nos dices de eso? Porque realmente no hay criterio en las autoridades. Y muchas veces desconocen tantas cosas. Yo visité en una época con la familia Madrid. Y cuando esos teléfonos no tenían para tú darle seguimiento. ¿Cómo se llama esto? El sistema... El roaming. El roaming. Roaming no. Roaming es otra cosa. No, no, no. El sistema de GPS. El GPS. Sí. Como le dicen en inglés. Sí, en inglés. Y con el GPS era parte del teléfono. Y yo quise ir a la tumba de Trujillo. Y me llevó a un lugar que se llama El Pardo. No es El Pardo, que era una propiedad del dictador Franco. Y ahí está la tumba de Trujillo. Y yo vi más de 60 personas y solamente mi familia y yo éramos dominicados. visitando ese cementerio para ver dónde estaba enterrado el dictador. Y entre los que yo encontré ahí estaba el suegro de mi hija, que vive cerca. Y me dijo, ahora que tú estás aquí, quiero que tú me regales el libro de Euclid de Gutiérrez Félix, que habla sobre Trujillo. Y tuve después que llevárselo. Entonces, las propiedades de Trujillo, todas se perdieron. Lo que queda es poca cosa. Y yo te voy a decir una cosa. Porque la sangre de Trujillo todavía está como que no se ha secado. Que hay gente que le tiene miedo a eso. Hay gente que le teme a eso. Y yo pienso que cuando se quiera sacar una explotación turística, eso ya va a ser muy tarde. Hay que ver cómo está la Casa de Caoba. Que ya está prácticamente... Es más, le han hecho una zanja para que la gente no pueda subir en vehículo. Que pueden intervenirla para poder llevar a los clientes de persona para que se coloquen. Tres veces se ha dado el presupuesto para eso. En Colombia hacen eso. Pero oye lo que él dice. Pero vea la Casa de... Bueno, es que la cultura y las atracciones... Mira, tú hablas de Colombia. Y aquí ha habido un prejuicio con el tema. Tú vas a Colombia. Tú vas a Bogotá. A la casa de... Pablo Escobar. No, no. A la casa de... Simón Bolívar. Yo sé, yo sé. Simón Bolívar tuvo muchas casas en todo lo que es el Gran Colombia. Y en Colombia tiene una en Bogotá. Y a la casa de Pablo Escobar en Medellín. Va más gente que a la de Simón Bolívar. Claro. Entonces, es un atractivo negativo. Pero el morbo también... De ver cómo vivía. Sí, pero que... Oye, ayer precisamente ya estaba escuchando y viendo un documental de Pablo Escobar. Señores, en un momento dado... No, no, no era de Pablo Escobar. Era de El Chapo. Pero mencionaron a Pablo Escobar. En un momento dado, él controlaba el 80% de la cocaína que se distribuía a nivel mundial. Tú sabes el poder que es eso. Oye, pero no, no, no. Pero, ¿en qué se parecía Trujillo a Escobar? ¿Saben qué? En que ninguno sacaron su riqueza de su país. Pablo Escobar pudo haber puesto todo su dinero en un paraíso fiscal y nunca aceptó eso. Todo el dinero de Pablo Escobar se quedó en Colombia. Incluso Pablo Escobar posiblemente tuvo ese final trágico que se aceleró porque quiso empezar a incursionar en la política. Incluso llegó a ser, creo, senador o diputado. No quería aspirar al... Sí, pero no lo defienda por ahí, que Pablo Escobar fue un valiente. No, 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 pero yo no lo estoy defendiendo jamás. Yo lo que me refiero es que, por ejemplo, estas casas de Trujillo se pueden intervenir, se le puede dar una buena, no sé, higiene, una limpieza, y que sea como de turismo. O sea, que aquellas personas que quieran conocer la historia dominicana, porque no se puede matar la historia dominicana, o sea, eso está allí. El problema es que si profundizamos mucho con Trujillo... No, claro. Tenemos que irnos a las propiedades que eran de Trujillo después del Estado, los ingenios y las empresas, y cuando le demos seguimiento a donde eso fue a parar, se acabó el libro. Se acabó el libro ahí. Eso tiene que haber... Y ahí debiera entonces ser el cierre de dominio. ¿Ya entendiste? ¿Cierre el programa? ¿Eh? ¿Ya entendiste? ¿Cierre el programa? Si tú coges los 10 ingenios, las 35 empresas del Estado que dejó Trujillo, que eran de él, porque Trujillo era todo. Si tú coges el historial, que una vez nosotros estamos en el gobierno que hicimos, le dije yo al compañero, Fafa Tavera, vamos a hacer un trabajo aquí para la historia. Vamos a darle seguimiento a ver dónde fueron a parar y nos dijeron a nosotros, dejen eso tranquilo. De eso ahí, porque cierran el programa. ¿Ya entendieron por qué? Es tanto que nosotros tenemos aquí una ley inconstitucional frente al tema de Trujillo. Porque si hay libertad de expresión pública, no puede haber una ley que no pueda ser propaganda ni abordar el tema de Trujillo. Pero hay excepciones. Entonces, esa ley favorece que los bienes que eran del pueblo dominicano en manos de Trujillo pasaron a otras manos de empresas corporativas de la democracia de hoy. Si tú te pones a profundizar en esos archivos de corte por ahí atrás, mira, te van a salir unos camarones. El libro se acabó ahí. Todas las riquezas, sin entrar en cómo Trujillo las obtuvo. Exacto. Pero se quedaron aquí. Yo te decía que eso se parecía a Pablo Escobar. Que Pablo Escobar, toda su riqueza, se quedó en Colombia. Y muchas riquezas fueron a manos privadas porque los militares que las encontraban se las dividían como un botín de guerra. Eso se parece a lo de aquí también. Pablo Escobar vivía en un edificio que llamaba Mónaco, de 12 niveles. Esa era su casa. Los últimos dos niveles eran para su familia y los otros 10 para la servidumbre. Y eso lo demolieron. Hicieron ahí un museo. Y en ese lugar, toda la gente importante que Pablo Escobar mató, como el candidato a la presidencia, el procurador general de la república, y como mató tanta gente. Hay unas paredes de mármol con muchos agujeros incontables, porque incontables fueron las víctimas de Pablo Escobar. Y cada orificio representa una de las víctimas. Eso es interesantísimo. Los atentados que él hacía. Él decía, ¿plomo o plata? Elige. Vamos ahora a... Creo que hay que ir a iniciar. Vamos a aterrizar. Hablamos de la cultura. Una buena clave. Vamos a aterrizar. Ya tuvimos la historia. Vamos a aterrizar. Ahora vamos. Hola, nosotros teníamos el tema aquí de cómo va el país en el tema de la criminalidad, la inseguridad ciudadana. ¿Qué tú nos dices de la situación? Estaba analizando con Edmundo Ledesma en estos días. Una encuesta, la encuesta famosa. La tenemos ahí, la tenemos ahí. Si quieres la podemos repetir en la mano. El menor que nos ayuda. Mira la información. Mira, vamos a leerla porque no se ve de aquí. No, no. Porque yo la leo. Del político. ¿Cómo fue? ¿Cuál encuesta? ¿Cuál encuesta? La encuesta política que hicieron. ¿Qué se publicó? Que... ¿Qué es el chiste? Se está riendo. Ese es un chiste. El llamado World Business. Ok. ¿Qué dice la encuesta? ¿Por qué? Si hay... Vamos a ver cómo está la inseguridad en esa encuesta. Entiende. Dice aquí la encuesta. La pregunta, ¿cuál es el principal problema de su familia? Entonces, tiene alto costo de la vida, 35.6%. El alto costo de la vida es un garante de la seguridad ciudadana. Porque cuando tú no puedes... Claro. ...con lo que tú ganas... ¿Qué mal comió no piensas? ...comprar tus alimentos y te falta el aceite, como está faltando ahora mismo. La familia pobre está cocinando el arroz con sal y agua. Así es. Ok. Desempleo. Ese es otro componente. 18. Pero oye lo que está diciendo. Sí, claro. El alto costo de la vida es que el pobre economiza es dejando de comer. Así es. Eso da pena. Y comida de mala calidad. Claro. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de la inseguridad. Número dos. Desempleo ocupa el 18.5%. Imagínate. El desempleo es otro componente de la inseguridad. La gente del INC, si no tiene empleo, el alto costo de la vida del INC, pues no puede comprar los alimentos y va a la calle a suplir lo que le falta. No tengo trabajo. No me dan trabajo. No voy a morir de hambre. Hay un poema que se llama La Vidriera. Todos nosotros que estamos aquí lo conocemos, de la persona que rompió el vidrio de la panadería para tomar el pan, se llama robo famélico, para llevarle los alimentos a sus hijos. Claro, es capaz de cualquier cosa. Ustedes conocen ese poema, ¿verdad? Sí. Pero es que una persona con hambre es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa. Número tres. Sí. Bajos salarios representa 16.1% de la preocupación de la familia. Eso significa que lo que tú recibes no te alcanza. Eso ya está dicho en otras palabras. Exactamente. Número cuatro. Inseguridad. Eso es el conglomerado. Mira, mundo, no siga, porque eso está por encima, eso está por encima del que quedó en primer lugar en esa encuesta, pero te la desalmaron como si desalmaran las piezas de cualquier instrumento mecánico y te la pusieron por piezas. De haberlo puesto, yo no creo que se fuera una encuesta, la verdad que no creo. Yo creo que se senta algo, porque es que no tiene por los datos centrales. Los primeros que no se creen son los que la hicieron, porque se fueron a los dos días. No, pero ellos cobran su cuarto, Orlando, ellos son técnicos. Ellos se iban el mismo día que fueron. Número cinco. Recuérdense que es una encuesta hecha por Facebook, ¿fue? Número cinco. Es una encuesta por Facebook que tú tienes que estar en el padrón, y después del padrón tener Facebook, y después de tener Facebook, manejarlo. Pero, ¿cuál Facebook fue eso? Porque ni siquiera por Facebook. ¿Cómo que usted dice, don Leo? Yo le decía al mundo en estos días, que si eso es así, yo le recomendaba al presidente de la república, mi amigo Luis Abinader, que siguiera cometiendo errores, que de cada 100 dominicanos, 105 iban a votar por él. Porque si esa encuesta es verdad. En el planeta Tierra, en las últimas 14 elecciones, solamente uno se ha logrado reelegir y fue en segunda vuelta. Nadie, ningún gobierno que tenga dos años, tiene eso. Ah, no, pero espérate. La encuesta que salió en el hoy, el menor le mandé las imágenes. ¿Qué dice? La encuesta que salió en el hoy. Pero, cuando tú dices que salió en el hoy, una encuesta que hizo quién, qué fue lo que... Bueno, no ha entrado en la lectura, pero dice, opinión pública, encuesta, 67% aprueba la gestión de Luis Abinader. No, pero es la misma. Y él, bueno, pero estoy hablando... Están publicando lo de... Ya es descodificando. Sí, pero es la misma gente del tequila. Ok, y el 57% votaría por él. Concho, caramba. Ahora, súbete en una guagua pública y léela. No, es más que en la lección de pasada. Léela en una guagua pública, súbete. Señores, vamos a aplaudir en la encuesta. Ahora, primera vez en la... Ahora, yo sí tengo que decir una cosa. O los dominicanos pensamos al revés, o nos quieren tomar el pelo con la encuesta. Porque cómo me van a decir a mí que en los últimos tres meses la gente ha estado, pero muy molesta, por el tema de la delincuencia, por el tema de la inseguridad, por los altos costos de la carácter alimenticia, por el tema del combustible, con la tarifa eléctrica, con los zapagones. Y ahora, para rematar, con los leones de la superintendencia de electricidad, que se aumentaron todos. No hay una sola encuesta en este país. Y entonces sube la favorabilidad del gobierno, pero yo no entiendo eso. No hay una sola encuesta en este país, una sola, que no haya un empate técnico, no haya un empate técnico entre Leónel y Abinadez. A casi dos años de las elecciones. Y no se deberán ustedes saber cómo nosotros... ¿Qué certeza tenemos de eso? Porque generalmente los políticos no hablan... Mira, 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 aquí yo tengo... Te puedo leer esto para que tú veas. Hay muchas encuestas y nosotros hemos recopilado para que se las llevan a uno. Pero aquí yo tengo una comunicación. Alguien hace mucho que yo no lo veo. Y en mi equipo político pregunté, ¿y fulano? Ah, le está trabajando en el gobierno. Se fue de nosotros porque él llegó a... Porque yo aspiraba a ser senador y él simpatiza conmigo. Al no cuajarse esa posibilidad, él se fue. Y se fue al PRM. Y le escribo por acá, líder, ya venga a su casa. Se lo puedo mostrar. Y me dice, usted sabe que le estoy sirviendo al gobierno. Y entre las cosas que estoy haciendo, estoy haciendo encuestas en San Cristóbal. Leónel va muy bien. Y se lo puedo mostrar. No, no te puedo. Claro que viene de dos meses. Le lleva un punto a Luis Abinader. Un encuestador que es empleado del gobierno. Entonces, si tú coges por provincia, yo que tengo que ver con gran parte del sur, por ejemplo, yo soy el enlace para la organización de la subregión Enriquillo, de la Fuerza del Pueblo. Leónel Fernández estuvo allá el antepasado fin de semana. Mire, cuando entró a esa región, en Vicente Nobre, que a él no le correspondía pararse, la gente se tiró a la calle. Él no iba para Vicente Nobre. Él tenía que pasar a Vicente Nobre para sacar a Bauruco. Y cuando llegó a Taballo, fue peor, don David. Y cuando llegó a Galván, entonces llegó a Neiva y ahí terminaban las actividades. Pues tuvimos que pararnos en los ríos, en Jaragua, en Potrerío, en Bocas de Cachón, que no estaban programados con la gente en la calle. Y la actividad que se hizo en Dubergé fue una cosa, eso fue sábado. Y el domingo, en la mañana, en el Pum Polideportivo que hay en Barahona, en la extensión de Anahuasco, se llenó de bote en bote. Ahí caben 1.250 personas. A propósito, Orlando, que tú estás narrando... Pero ahí metieron 12.000 en el PLB. Orlando, yo quería como que tú nos informaras a nosotros y a los amigos oyentes, televidentes, cibernautas a distancia que nos ven por aquí. La comisión a la que tú perteneces del diálogo con relación a la Reforma Policial y Seguridad Ciudadana, explícanos el trabajo de esa comisión. Esa fue la más elegante película de tiempo que puede tener un ser humano. Oigan bien, ¿eh? Oigan bien lo que estás diciendo. Ahí no se discutió nada. Lo único importante que yo escuché ahí fue que el fideicomiso de la policía ya estaba funcionando. Ya estaba funcionando. Sí. Sin pasar por el Congreso. En ese momento no había la ley de fideicomiso público porque ya se aprobó uno. Y en ese momento que había un mes de haber sido arrancada, ya que había recaudado 500 millones de pesos. Si hace cuatro meses de esa información, yo calculo que debe tener entonces unos 2.000 millones de pesos. Que no se sabe cómo se está... Por eso es grave, Orlando. ¿Cómo se está gastando? Yo no sé. Yo tengo la sensación... Pero esto está en una manera particular a nuestro invitado. De que aquí hay un interés, un plan deliberado de desmejorar todos los servicios públicos para privatizarlo a través del fideicomiso. ¿Usted qué piensa? Yo creo que anda por ahí la situación. Porque vemos la energía eléctrica, fideicomiso para Punta Catalina. Pero el mundo... Fideicomiso para la policía. Fideicomiso... Es que tú no te has dado cuenta lo que Orlando acaba de decir. Lo grave de lo que él acaba de decir. Él dijo que cuando estaba en la comisión, en la mesa técnica... Lo único que me interesa... Oye, en la mesa técnica discutiendo el tema reforma policial y seguridad ciudadana, ya el fideicomiso de la Policía Nacional estaba en funcionamiento y habla de 500 millones. Y él dice que eso hace como cuatro meses. Sí, sí, sí. Y debe andar por los 2.000 millones de pesos. Pero ¿de dónde saca? ¿Quién pone esos cuartos? ¿Cómo se manejan esos cuartos? Mira... Él está hablando de todo lo que compra, adquisición y cosas. De la Policía Nacional. Porque la Policía Nacional... Oye, lo que él está diciendo. Tiene muchas... Búsquedas. Muchas... No. La búsqueda es otra cosa. Tiene muchas donaciones que la gente hace. Otras naciones... A nivel internacional. A nivel internacional y nacional también. Hay empresarios que, preocupados por el auge del crimen y el delito, colaboran con la policía. Le regalan motocicletas, le regalan dinero. Porque piensan que el presupuesto no es suficiente y hacen sus aportes. Todo eso está yendo a fideicomiso. Pero nadie tiene información. No, pero estamos hablando de un asunto de transparencia del Estado, que es lo que es en juego. Eso es una vulgar falta de transparencia. Es la pregunta, ¿quién está administrando? Bueno, lo busqué de eso, falta de transparencia. Por eso le hablo de buques. Nadie sabe. No se sabe. Públicamente no se sabe porque se ha publicado. El fideicomiso de Punta Catalina se publicó que nos lo encabezaban. Y siguen ahí todavía. Sin haber, o sea, se echó para tres fideicomisos, pero ellos se echaron para adelante. Ellos arrancaron al otro día. Y no se han parado jamás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que es un problema del gobierno, de credibilidad en su militancia. Parecido a eso, es que el presidente acaba de parar todos los nombramientos en las instituciones públicas. ¿Y por qué? Porque el gobierno tiene conocimiento de que muchas instituciones del Estado están haciendo nombramiento de PRMistas y hay un elevado número de PRMistas que no saben que están siendo nombrados. Ay, mamacita. La nominilla famosa. Bueno, podríamos llamarla nominilla. Sin embargo, ¿qué hace el presidente de la República? Yo confío en mí, yo voy a nombrar yo. ¿Cómo lo está haciendo? Con decretos de pensión de 10.000 a 70.000 pesos. Van 100.000 pensiones en lo que va de mes. ¿100.000? Eso es peligroso. No, no, pero usted está exagerando. Eso es peligroso. No, 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 pero... ¿Sabe por qué? Mire. ¿De dónde salen los cuatro? Mire, mire. ¿Por qué no hay dinero? No, no, oye. Pero mire, mire. Vamos a oírle explicar. Aquí se prohibió... Pero, 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 escúchame, escúchame. Usted me está hablando que han pensionado a 100.000... Sí, sí, sí. ...perremeístas. Sí, perremeístas. Sin las condiciones. Es más, hay perremeístas ahí que nunca habían sido funcionarios del Estado. O sea, que en vez de nombrarlos, los pensiones. Exacto. En lugar de darles una botella, están dando una... Pensión. Una... De por vida. De por vida. Ahora bien. Uncho. Un decreto no puede estar por encima de una ley. Claro. Yo pienso, y me voy a atrever a dar una opinión que no debo darla porque yo no voy a ser el presidente de la República. El próximo presidente de la República se llama Leónel Fernández. Ahora, si yo fuera Leónel Fernández al llegar al gobierno, yo revisaría eso. ¿Tú sabes por qué? Porque la Constitución prohíbe que tú hagas cosas unilaterales si afecta la renta pública. Claro. Por ejemplo, si tú vas a someter un proyecto de ley, tú tienes que identificar, y ese proyecto de ley va a afectar la renta pública, tienes que identificar la fuente de dónde tú vas a sacar ese dinero. De lo contrario, es inconstitucional. Eso pasó con la ley del 911, yo era presidente de la Comisión Permanente del Interior y Policía en el Congreso, y cuando se aprobó en el 2013, yo le dije al gobierno que esa ley era inconstitucional porque no identificaba los fondos y como que era, la aprobaron. Luego, en la modificación del 2015, sí se identificaron los salarios, pero ya que eran dos años, siendo inconstitucional. Entonces, te digo eso porque esa cantidad de pensiones, una pensión, dos pensiones solidarias, se le permite al gobierno, pero esa cantidad de pensiones, eso va a afectar la renta pública, y se puede convertir en un serio problema para el gobierno que viene. Yo haría dos cosas, o las elimino de un plumazo, o someto una ley que la elimine en el Congreso, porque eso no puede ser. Porque un gobierno no puede dar cien mil pensiones a sus parciales. Entonces, para usted tener una pensión del Estado, usted tiene que tener méritos. Esto es para justificar que no están dando botellas. Lo que Orlando está diciendo es muy grave, porque lo primero es que hay muchos empleados públicos de muchos años gestionando pensiones, y no lo conseguí por problemas de recursos. Pensiones ganadas. Sí, y muchísimas aprobadas en el Congreso. Oye, tú que fuiste congresista, muchísimas aprobadas en el Congreso, porque no hay fondos. No, se le prohibió al Congreso por eso. Ya el Congreso no puede dar pensiones. A partir de la Constitución del 2010, no puede, porque para tú dar una pensión de diez mil pesos, una, en una ley, tiene que identificar los fondos. Entonces, lo grave de todo es, como yo te decía, muchas pensiones viejas que se aprobaron en el Congreso, que la gente no se ponía en activa porque no había los fondos. Entonces, ¿qué sucede? En dos años de gobierno, cuando tú comparas los gobiernos anteriores y ves la cantidad de pensiones, de una vez te despiertas un alerta. Claro. Y lo que tú tendrías que ver, como tú haces esa denuncia, más de cien mil, y que es beneficiar a un militante de un partido, la fuente de financiamiento. Eso hay que determinarlo. De hecho, sea de paso el encargado. Hay que determinarlo. Tenemos una llamada aquí. Tenemos una llamada. Está bien. Saludo. Sábado de la Super Siete. Buenas. Se cayó. Llama de nuevo. La tumbé sin querer, amigo. Bueno, seguimos con Orlando. Orlando, por eso es muy... Llama de nuevo. De hecho, sea de paso el encargado de Asuntos Legales del PLB ha hecho esa denuncia también. Ah, no sabía. No sabía. Bueno, ya... Es que fue consultor jurídico. Ya son dos partidos. Bueno, ahí está la llamada. Permítame, la llamada. El primer partido de oposición que somos nosotros y el segundo que es el PLB. Buen día. Buenas. Buenas. Hermano, disculpe, es Luis Cruz, que se me cayó la llamada. Sí. Hablando de las pensiones, el señor está hablando de que el gobierno está dando demasiado pensión. Oye, pero también vamos a estar claros que nosotros hemos luchado mucho por nuestras pensiones. A mí no me han dado pensión, hermano. Pero en el gobierno del PLB, oye, estaba tristeza de gente 3, 4 y 5 años echando viajes para la caja del Seguro Social. Oye, y no le daban su pensión. Entonces, mire, algo hay que hacer con los adultos mayores, con nosotros, las personas de... Yo tengo 67 años, y yo trabajé, y yo pagué mi seguro, ¿eh? Y ahora no te dan... Hasta ahora no me han dado la pensión. Entonces, ¿por qué criticar a los que le están dando su pensión? Si son personas adultos mayores, por favor. El problema es que no es así. Él tiene toda la razón. Se le están dando los compañeros. Pero lo que está pasando no es lo que él está diciendo. Ese es un merecedor. Ese es un merecedor de una pensión. Claro. Bien. Otro llamado. Buenos días. Sábado de Super 7. Sí, buenos días. Yo quiero participar. Sí. Sí, claro. Está en el aire. Sí, buenos días. Sí, buen día. Está en el aire. ¿De dónde nos llama y el nombre, por favor? Sí, le habla de la provincia de Santo Domingo. Perfecto. Sí, dígalo. Sí, dígalo. Mira, esas pensiones realmente... Yo soy una persona que tiene 28 años trabajando en el Estado consecutivo. Y me retiraron de mi trabajo y todavía estoy esperando mi pensión con méritos adquiridos y el Estado no tiene la capacidad, así como yo, que hay muchos compañeros en lo mismo, de otorgarnos nuestras pensiones. Y tengo edad ya cumplida. Pero no es capacidad lo que le falta, es voluntad, porque el hecho de que haya 100.000 pensiones sin ningún mérito, y eso es lo que han llamado, tiene los méritos, es voluntad y transparencia. Porque si tú puedes dársela al que no se lo merece, dársela al que se la ganó también. Sí, no, pero el problema es que están tratando de resolver un problema interno. Con los compañeros. Y de cara, mirando... A las elecciones. A las elecciones. Pero mira, esos dos oyentes que acaban de llamarnos son ejemplos de lo que Orlando están diciendo. No es que no se pensione a la gente, es que se pensione a la gente que realmente reúne las condiciones para eso. Esos dos oyentes que han llamado son personas que deben ser objetos de pensiones. Es igual que está pasando en muchas instituciones del Estado, y que de alguna manera eso expresa la observación que hice ahorita, en el sentido de que se ve una desmejoría en los servicios públicos. Y es porque han cancelado a muchos técnicos profesionales preparados con maestría, con doctorado, con experiencia, con entrenamiento, para entrar compañeritos sin ningún tipo de capacidad, sin ningún tipo de entrenamiento. Y ahí entonces se manifiesta la baja calidad de servicios que están dando en diferentes entidades del Estado. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. Son muchos servidores públicos que han tenido mucho tiempo, que por la zona está de salud, merecen una pensión. Claro que sí. Y eso es de justicia. O sea, sería grave que tú utilices recursos del Estado para pensionar a gente que no tenga ni los méritos ni las condiciones para eso, en detrimento de gente que tiene mucho tiempo trabajando en la administración pública, que ha pagado impuestos, que ha pagado de todo, y tú no tomas en cuenta esa situación, porque estamos hablando de algo de justicia también. Claro. Pero una gente que ha trabajado tantos años en la administración pública, que ha contribuido en la administración pública, y que tú veas que le pensionen al lado de uno que entró ahora. Óyeme eso. Uno que ni siquiera ha entrado. Que ni siquiera ha entrado. Que es peor todavía. Don Lando, ¿y qué certeza tiene eso? Porque ya ese dirigente del PLD... Bueno, por aquí, por aquí yo te puedo dar... Dice que para muestra basta un botón. Correcto. Déjame ver si consigo uno de los decretos aquí, porque tampoco lo están poniendo en la caseta oficial. Eso no se está publicando. No se está publicando. Pero qué barbaridad. Eso se llaman pensiones especiales, ¿verdad? Por eso... Por eso no es falta de transparencia el hecho de que no lo publiquen. Claro. Déjame ver si encuentro uno de los decretos aquí. Don Orlando, en lo que usted busca esa información para compartirla con el público, como decía don Héctor, y usted también lo expresó inicialmente, usted ha estado en la mesa tratando lo que es el tema... De seguridad ciudadana. De seguridad ciudadana y lo que es la reforma policial. Me gustaría saber... Sí, claro. Con el perdón... Mira, aquí dice exclusiva. Decreto. Luis Abidardo Autorga. Este es uno de los decretos. 523 pensiones, mayoría son dirigentes del PRD. Míralo aquí. ¿Y eso lo titula el periódico? No, eso está... Parece que el internet aquí no está muy bien. Porque tiene un titular. No, no, no. Porque... Pero bien, el decreto lo importa. Eso me lo mandó un comunicador. Ah. Leonardo Suero se llama. Ah, sí. ¿Y abogado? Sí. Tengo un problema con el internet, no me salió. Con los nombres y las cédulas. De las personas. Sí. Bueno. Beneficiario de esos... En ese solo, ¿eh? Eso fue uno que salió de 500 y pico. Sí. Esa es la información... Esa es la información mía. Yo lo vi, ese de 500 y pico de pensionados. O sea, que van cerca de 100 mil. Hay mil. De pensionados, en ese sentido. Jesse, la pregunta... Vamos con la norena. Sí, con la pregunta. Perdóname. No, no, no se preocupe. No se preocupe. Le hacer la pregunta sobre el tema de la mesa, de lo que es la reforma policial y lo que es la seguridad ciudadana que están tratando en el CES, donde nunca se ha podido lograr de acuerdo los partidos políticos con este tema. Pero veo que hubo una denuncia por parte de Ricardo Nieves hace ya unas semanas atrás, donde él decía que la reforma policial, la propuesta se la entregó el presidente Luis Abinader hace aproximadamente seis meses atrás. O sea, que él la tiene en su escritorio. Me gustaría saber cómo va el tema de la reforma policial. O sea, vamos a tener una reforma porque solamente ahora con lo que ocurrió en los destacamentos con algunos ciudadanos, tres personas muertas, una aquí y dos en el interior, presentaron algunas modificaciones. O sea, presentaron algunos elementos, pero no en sí la reforma policial. Me gustaría saber esa parte y el tema de la seguridad ciudadana. ¿Realmente el gobierno tiene un plan para contrarrestar eso? Porque mientras el ministro nos dice que hay que tener fe y esperanza de que pronto vamos a tener lo que es la seguridad ciudadana. Y tal vez se ha confundido porque reforma policial es una y seguridad ciudadana es otra cosa. Voy a tomar uno de los casos para que tú veas, Lorena, que no es tan sencillo. En el caso de Naco, de la policía de Naco, si tú llegas a esa policía y para tú llegar a donde está el cuartito que le llaman cárcel, eso es casi un secuestro. Ahora, tú tienes la reforma policial y cárceles, aunque sean así por momentos, tienen que estar en lugares visibles, no escondidos. Eso da miedo ahí. ¿Por qué usted esconde un preso? Las cárceles modernas tienen que verse los presos solamente con tú asomarte. Tienen que estar públicos. Tú no puedes tener los privados de libertad escondidos porque esa claridad se presta para muchas cosas. Vamos a comenzar por ahí. Los cuarteles que se construyan y los que están construidos, hay que modificar la forma de que guarda, donde se arresta, porque el arresto es una condición jurídica. Cuando yo estudiaba Derecho, por el vocablo de un abogado, tú sabías si era un preventivo, si era un condenado, pero ahora todos se llaman internos. Ahora todos son internos, como si fuera un hospital. Yo respeto eso, pero cuando tú hablas de internos, tú no sabes si es un preventivo, si es un condenado. Pero en mi época de estudiantes, cuando tú te referías a alguien privado de libertad, por la forma en que tú te referías, no había que preguntarte nada. Correcto. O era un arrestado, era un preventivo, era un condenado, pero ahora todos se llaman privados de libertad. Entonces, la reforma policial, el único que la enfrentó de manera positiva fue Leonel Fernández, en el proyecto de seguridad democrática. Y en ese proyecto se establecía cuántos policías auxiliares se iban a reclutar al año. No es verdad que un policía tiene que tener un año entrenándose como policía, porque es que no es un militar. Usted pasa por ahí, usted ve policía metido con ramos. Eso no es una ropa para policía. Un policía es un civil que está puesto para el orden público. Entonces, en ese decreto que emitió el doctor Leonel Fernández, se establecía a quienes iban a reclutar para policía ciudadano, bachilleres o estudiantes universitarios. Cuando se comenzó ese proyecto, que trajimos aquí vehículos con computadora, que tú ponías el nombre de la CED, el número de la CED, a la vez salía quién era y tenía problemas pendientes con la policía, si tiene un expediente, solamente aparecieron cuatro policías que podían manejar eso. Porque los policías dominicanos, los buscamos en los campos, casi todos de madres solteras, casi todos de madres solteras. Hay policías y militares que no han hecho el octavo curso. ¿Cómo te van a manejar una plataforma inteligente? Entonces, cuando hace un mes o algo menos, el presidente de la República fue al Ministerio de Defensa a demostrar el aparato que parece un teléfono que se llama Tolentino y se fue a la energía eléctrica. Pero, señor, para usted hacer esa demostración o para llevar eso a la calle, tiene que contratar con las servidoras de Internet. Porque, ¿cuántos aparatos de esos van a estar en manos de la policía? No puede fallar la Internet, comisando por ahí. Para que usted vea que es dando palos a ciegas que está el gobierno de la República Dominicana. Bueno, el tiempo se nos agotó. Excelente la participación de Don Lardo Espinoza, miembro. Y dijo cosas muy serias. Tremendas, tremendas. No denuncias. Eso es para remover el Estado Dominicano con lo que dijo en el día de hoy. Bueno, pues, miembro de la Dirección Central y Secretario de Seguridad Ciudadana de las Fuerzas del Pueblo, nuestro invitado de lujo.